Seguimos y voy a crear una segunda hoja donde voy a introducir digamos una lista por aquí por el medio por ejemplo donde pondré número, digamos cantidad de pedido y voy a poner id de producto, nombre de producto, precio y subtotal de esta forma lo que va a ocurrir es que yo por ejemplo en id de producto, tengo por aquí nombre de producto, claro yo puedo venir aquí y decir pues me copio el disco duro que vale 80 euros y lo pego aquí, pero claro esta es una forma muy manual de pegar la información, desde luego que se puede hacer porque hemos visto que lo acabo de hacer, pero es una forma muy manual, así que a continuación lo que voy a hacer es lo siguiente, yo lo que quiero es que cuando yo ponga aquí el número 1 automáticamente aquí ponga disco duro y si pongo el 2 aquí automáticamente ponga pues lo que sea que sea el número 2, en este caso ratón. Para ello tengo que usar una de las herramientas, una de las fórmulas de búsqueda que es la búsqueda vertical voy a por ello, voy a insertar, voy a insertar una función, voy a insertar una función de búsqueda y voy a elegir la búsqueda vertical tengo búsqueda horizontal y búsqueda vertical, así que hago clic, esta función es difícil pero como vemos está bien documentada y lo que nos pide es en primer lugar el valor que se va a buscar, en segundo lugar cuál es el intervalo donde se va a buscar y en tercer lugar el índice que corresponde a ese valor, entonces yo voy a decir que el valor de búsqueda es el de 9 pongo de 9, a continuación pongo punto y coma, ¿por qué pongo punto y coma? Pues porque aquí en la documentación me dice que debo poner punto y coma vemos que ahora lo que está en color verde es el intervalo, al buscar el intervalo lo que voy a hacer es sin salir de esta fórmula saltar a productos y hacer por ejemplo aquí clic y arrastrar y voy a buscar en este intervalo y ahora sin salirme, esto es difícil, sin salirme vuelvo a la segunda hoja de cálculo la segunda hoja de cálculo recuerda que me he quedado a mitad de fórmula y por último debo indicar cuál es el valor correspondiente, cuál es el índice correspondiente el índice correspondiente, vamos a verlo, es desde el aquí, a ver un momentín, no, no lo he cogido correctamente desde aquí hasta aquí, es desde el, no me lo está diciendo, vale, desde el A2 hasta el A36, vamos a verlo desde el, aquí está productos, desde el A2 hasta el A36, vale, al hacer esto en este caso dice bueno el parámetro 3 es 0 debe ser mayor o igual que 1, vamos a ver que en este caso lo que me dice es que dentro de productos vamos a verlo aquí, vamos a poner desde el A2, vale, ok, ah, sí, cuidado, vale, bien, en este caso lo que nos dice es cuál es el valor que es el número 1, ahora sí, vale, y me dice el número 1 es la primera columna, yo lo que quiero es la segunda columna así que voy a poner el número 2, yo observo que de esta forma si pongo el número 1 aparece disco duro, si pongo el número 2 aparece ratón, damos cuenta que cuando he puesto esta fórmula 1 corresponde a coger esta columna, 2 corresponde a coger esta columna 3 corresponde a coger esta columna, esto quiere decir que si yo la pongo 3 automáticamente aparece teclado lo divertido de esta búsqueda vertical es que yo puedo copiar este valor, puedo copiar esta fórmula, la puedo pegar aquí y ahora en lugar de buscar el nombre del teclado lo que quiero es buscar la columna 3 que es el precio entonces vemos como si pongo el número 1 me dice que disco duro y ocupa 80 euros, número 2 ratón son 15 euros número 3 teclado son 30 euros, vemos como yo solo tengo que poner el identificador del producto y el sistema automáticamente pone el nombre del producto y pone el precio del producto, vemos que de esta forma empezamos a sacarle partido, empezamos a darle brillo a lo que nos puede ofrecer una hoja de cálculo, además yo puedo seleccionar estas filas, estas celdas, las puedo arrastrar hacia abajo de tal forma que en un momento dado vamos a verlo, vamos a verlo porque ahí se me ha ido hacia abajo, porque ahí lo que está haciendo es coger a partir del A5, bueno no exactamente voy a hacer lo siguiente, voy a copiar esta fórmula, la estoy copiando y la estoy pegando, ahora copio esta fórmula, copio esta mejor a ver un momentito y de 9, 10, vale pero no, porque ahí lo que está ocurriendo es que yo quiero copiar esta fórmula exactamente no quiero, cuidado, no quiero en este caso que me la vaya transportando y ahora la voy a transportar yo, es decir esto es de 10 de 11, de 12, de 13 la causa, de 14 es que hay algunos números que sí que quiero que se transporten pero hay otros números que no de 17, de 17, de 18, de 19, de 20, de la misma forma esto es de 9, ahora de 10, de 11, de 12, de 13, de 14 de 15, de 16, de 16, de 17, de 18, de 19, de 20 y de 21, comprobamos que aquí puedo poner pues 1, 2, cuidado aquí porque este sigue cogiendo, debe coger el de 21, vale, 3, 4, 5, no, 5 no tengo, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, creo que 5 no tengo, vale, observamos como yo voy cambiando el identificador de producto y a tiempo real va cambiando todo aquello que tengo dentro de este documento, todo aquello que tengo dentro de esta factura.